¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos que más al canal Y bienvenidos a un vídeo especial Un vídeo que terminando de jugar la demo y demás Me he puesto a pensar y dicho Oye, ¿y qué equipo puedo empezar a pensar Para el inicio de la temporada de FIFA? Y aquí lo estáis viendo He montado un equipo que creo que puede ser barato Y bastante competitivo para el comienzo Luego os iré enseñando Bueno, empezamos atrás, Areola, le han bajado un punto El año pasado tenía 80 de media, tiene 79 Al mí el año pasado de Areola me funcionó muy bien Habrá que probarlo dentro del juego Pero Areola me ha parecido un portero barato y de garantías A la hora de reacción Creo que este año con 79 Va a ser un portero barato que podremos utilizar al principio Así que nada, le probaremos En defensa, el único problema que tiene con los defensas Es que como veis los dos tienen 66 de ritmo Le podemos meter alguna carta que le suba 3 puntos de ritmo Porque van a tener los dos 10 de química Y van a subir esos 3 puntos de ritmo Pero, ¿qué pasa? Aún así 69 A lo mejor para el principio del juego está bastante bien Porque no hay jugadores super chetados Entonces con 69 de ritmo Y lo que tienen ellos, que tienen 85 de físico Y 83 de físico Podemos aguantar yo creo que en defensa bastante bien Tenemos por la derecha a Sidibes El año pasado tenía una carta azul Que me pareció una pulletra pasada O sea, la carta azul de Sidibes El año pasado era una pulletra pasada Este año la han bajado Pero aún así sigue teniendo 80 de ritmo 79 de físico Y 76 de defensa Está bastante bien O sea, a mí los defensas Me gustan sobre todo con ritmo Y con regate Parece una tontería Pero a mí me gustaba mucho eso De sacarla con el lateral Y con el lateral Hacer un pequeño regate y ya jugar Entonces Que tengan por lo menos algo de dribbling Y demás Me parece muy bueno En el izquierdo tenemos a Marca El del Lyon 80 de ritmo 72 de defensa 62 de físico Y 75 de dribbling Creo que es una defensa competitiva Para el principio del juego Es verdad que esto a lo mejor puede durar septiembre En cuanto se haga algún jugador Mejor La League One Creo que se va a quedar Por detrás Porque En cartas básicas Solo el PSG puede competir Quizás algún jugador del Mónaco Y quizás algún jugador del Lyon Pero por lo general Solo el PSG va a poder competir en esta liga No vamos al medio El medio está pensado Para cambiar la formación A lo que el año pasado En el FIFA 17 se jugaba Que era el arbolito Que era 4-1-2-1-2 Tenemos a Ciprien Yo le pondría medio centro defensivo Parece una tontería Pero me parece que tiene una carta Muy buena Para jugar de medio centro defensivo 79 de ritmo 75 de tiro 77 de pase 89 de físico 80 de dribbling 73 en defensa Me parece una carta bastante buena Con 79 de media Que creo que nos va a aportar bastante Luego a la izquierda Tenemos a Tielemans Que quizás sea un poquillo Bascaro No lo sé muy bien Pero Tielemans tiene una carta Que lo único que le falla Es el ritmo Pero lo podemos poner como creador Con ese 79 de tiro 80 en pase 77 en dribbling Creo que como creador Tielemans Podría venir bastante bien Y luego de medio centro defensivo Tenemos ya sabéis A mi Remy Cabella Mi carta favorita Le han subido un punto Porque en FIFA 17 Tenía 80 Le bajaron a 74 Y han subido un puntito 80 en ritmo 78 en regate Y sobre todo Que ya sabéis de Cabella Que a mí me parece Un jugador muy ágil No tiene cuerpo apenas Pero es que me parece Un jugador súper ágil Y en FIFA 17 Me dio unos resultados Tremendos al principio Y ahora nos vamos arriba Arriba de la League One No hay mucho donde elegir Hay Pero muy caro Así que me he decantado Por Memphis Depay Lo tengo por aquí Tenemos por aquí 89 de ritmo 83 de dribbling Y 76 de tiro Tiene 4 estrellas de filigranas Y 2 de pierna mala Esta Era la virtud Que tenía Depay Aparte de la velocidad Esto era lo que yo aprovechaba Con Depay Aparte del dribbling Para las cosas Pero el long shot Y la potencia Era una locura Y además En físico No estaba mal Depay La verdad es que era un jugador Que en el 17 Ya de por sí Era bueno para empezar Y aquí veo Que mantienen Lo de los disparos lejanos Y demás Los tiros Las curvas Y demás Entonces Creo que puede ser Una carta muy muy buena Para comenzar Siguiente Que tenemos Tenemos a Plea Delantero centro La verdad es que es una carta Muy buena para empezar Bueno Justo aquí lo pone En Fuget Esto 81 de ritmo 80 en tiro 75 en físico Y 76 en dribbling Tiene 3 de pierna mala 3 de filigranas Y mide un 81 Así que por arriba También Puede ir bien Esto me llama también A Balotelli Pero Balotelli Es que no me convence Prefiero a Plea La verdad Lo voy a probar Y a lo mejor lo cambio Pero Plea creo que va a salir Bastante más barato Que Balotelli Y sobre todo le voy a una carta Bastante bastante buena Y luego tenemos A lo que para mi Fue la sorpresa Del año pasado Floguean Tobin Le tuve el año pasado Es verdad Que la han subido un poco Pero no se nota mucho En las stats Pero bueno Sigue teniendo 82 de ritmo 83 de dribbling 76 en tiro Lo que es una cosa Es muy ágil Todavía no están por aquí Las estadísticas Y demás Pero Tobin Era un tío Muy muy ágil Además que tiene 4 de filigranas Y 3 de pierna mala Creo que es un equipo Competitivo para empezar Para las primeras divisiones Y demás Y que no costará mucho Nos pueden salir No sé Al principio del juego Los jugadores son caros Pero este equipo A lo mejor por 30.000 monedas Lo podemos tener 30.000, 40.000 monedas Al principio Hacer un equipo Con 30.000, 40.000 monedas Es una locura Porque un jugador Medianamente bueno Te va a costar 15.000, 14.000 Entonces nada chicos Espero que os haya gustado Yo voy a intentar Traeros este equipo En cuanto se pueda O sea la semana que viene Ya casi Y nada Pues Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Y os gusta el equipo Si haréis algún cambio En los comentarios Adiós Y nos vemos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!